¿Tienes párpado caído, ojos pequeños y quieres lucir un maquillaje social así como esto? Quédate que te voy a mostrar cómo. Vamos a comenzar con el skin care que es uno de los pasos muy, muy importantes de cualquier maquillaje y vas a comenzar lavándote tu carita con un gel de limpieza. Próximo paso, utiliza cualquier agua termal que pueda calmar tu pH. Si sufres de alguna alergia, de rojeces en tu piel, créeme que el agua termal te va a ayudar muchísimo. Este contiene agua de rosas. Siempre es recomendable que un producto se absorba antes de colocar el próximo. Voy a utilizar este serum de ácido hialurónico. Ustedes pueden utilizar vitamina C o cualquiera que sea hidratante. Sirve para que todos los productos que vayas a utilizar próximamente tengan de dónde agarrarse. Ya tu piel esté preparada para la hidratación y para los próximos productos. Unas gotitas. Miren qué delicia. Y con los deditos vamos rotando por toda nuestra carita. Van a ver cómo su maquillaje se va a adherir y les va a durar toda la noche y hasta más. Tiempo de espera para que mi piel absorba este serum. Un poquito de crema hidratante. Yo siempre uso mi nivea, ella es bastante leve, es la nivea nutritiva y la colocamos por toda nuestra carita. También la enseño haciendo pequeñitos masajes y lo paso por aquí por el contorno de mis ojeras porque ella es livianita y se absorbe súper rápido. Ser un antiojeras para que nuestras bolsitas estén bastante relajadas durante el maquillaje. Bolsitas y un poquito acá en nuestros párpados. Dando masajitos. Y esperamos que se absorba. Esperamos que se absorba. Es muy importante. Y el último paso va a ser nuestro bloqueador solar. Recuerden que son dos deditos y lo colocamos en nuestra carita. Recuerden que siempre tenemos que proteger nuestra carita, chicas. ¿Ok? Siempre tanto de día, de noche y entre horas también porque hasta las lámparas de nuestra casa, los bombillos, todo ocasiona estragos en nuestro piel. Entonces la difuminamos de manera que se quede, que se vaya adhiriendo a nuestra piel. Aplicamos bálsamo labial para que cuando vayas a aplicar tu labial, tus labios estén hidrataditos y tu labial te quede hermoso. Y listo, mis chicas. Ya esta piel está súper preparada para recibir maquillaje. Y si eres de esas personas que dicen que eso es demasiadas cosas que yo apliqué, pues después no digas que se te craqueló la base, que tu carita parece un pastelito frito, entre otras cosas. Entonces sigue estos ticsitos y vas a lucir un maquillaje espectacular. Así que nos vemos en la parte 2. Corre a ver la parte 2.